Música Uno se despide, insensiblemente, de Virginia Tosa Lo mismo que un alto, en tiempo de otoño, se queda sin hoja Al fin la tristeza, es la muerte linda, de las simples copas Esas locaciones, que quedan doliendo, en el corazón Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, yo creo la mitad Y en sus nombres, de todos, a todos, de las cosas, de la querida Por eso muchachas, no partas ahora, soñando el regreso Venga por siempre, y a los cosas simples, y hace por el tiempo Y no voy a perder, en el espacio, de ese medio día ¿Dónde encontrarás, con el mal al sol, la desatelidad? Por eso muchachas, no partas ahora, soñando el regreso El amor es simple, y a los cosas simples, las demora el tiempo Y no voy a perder, en el espacio, la desatelidad Y no puede perder, en el espacio, con la desatelidad Y no voy a perder, en el espacio, de las cosas, de la querida Por eso muchachas, no partas ahora, soñando el regreso Y en el espacio, el amor es simple, y a los cosas simples, las demora el tiempo Las demora el tiempo Las demora el tiempo Lástimo del tiempo Lástimo del tiempo